Y estando aquí en el traste 12 nos devolvemos, entonces ya será al revés, 4, 3, 2, 1, entonces sería algo así como esto, pero entonces aquí no nos fijamos tanto en el traste 12, sino 12, 13, 14, 15, estamos en el traste 15 con el dedo 4, entonces nos debemos fijar es que este dedo suba por el traste 15 en su regreso, entonces empezamos pendientes de subir por acá. Listo, como subo por el 15, ahora me devuelvo al 14 en la sexta cuerda y empiezo desde el 14. Ahí terminamos y nos devolvemos un grupito más, estábamos en el 15, luego en el 14, ahora estamos en el traste 13, cerquita del 12 aquí, y hacemos lo mismo, vamos a subir por el traste 13, decimos. Ahora nos regresamos, estamos en la sexta, nos regresamos todo el grupito, ya estamos en el traste 12 acá, y empezamos en la sexta traste 12 y decimos. Corremos hacia atrás, y ya no es en el 12 sino en el 11. Corremos hacia atrás, nos devolvemos el grupo completo, entonces ya no es 12 ni 11 sino traste 10, tenemos en cuenta aquí traste 10, nos devolvemos. Llegamos a la primera, corremos el grupo atrás, y empezamos en el traste 10. Entonces, 12, 11, 10, 9, perdón, en el 9, traste 9, entonces decimos. Corremos todo el grupo, y estamos en el traste 8, en la sexta cuerda. Nos devolvemos en el grupo en la primera, desde el traste 7. Ya llegamos a la sexta, devolvemos el grupo, y empezamos no en el 7 sino en el 6. Hemos llegado a la primera, nos devolvemos todo el grupo, y estamos en el traste 5 aquí, dedo pequeño, y nos devolvemos haciendo. segundo, segunda, segunda, tercera, cuarta, cuarta, quinta, sexta, terminamos ahí, nos devolvemos al primer grupo sobre la sexta. Aquí se terminaría nuestro ejercicio hasta regresar a la primera, y hacemos desde el cuarto traste. aquí se terminaría nuestro ejercicio. Una vez hecho el ejercicio en esa manera, y he entendido el movimiento, se supone que el sonido debe ser muy buen sonido, muy nítido. Si no hay sonido nítido, hay que revisar si es la guitarra, o si es la mala colocación de los dedos, porque yo puedo tener el sonido, por ejemplo, aquí en la sexta, pero si piso un poquito lejos, me chirrea un poco, o no hago fuerza suficiente. Entonces es mejor cerca al traste, y que suene muy nítido el sonido, en cualquiera de las... debe ser nítido, buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!